La tensa escena entre Leticia y Doña Sofía por la intención de la abuela de hacerse una foto con sus dos nietas, al fin si pudo realizarse unos segundos más tarde a la salida de la catedral. Es el tema del que todo el mundo habla, y en la polémica la peor parada ha sido Leticia. Su actitud tratando de obstaculizar que la reina Sofía se hiciera una foto con sus dos hijas poco antes de salir de la catedral de Palma de Mallorca, tras asistir a la misa de Pascua, se ha analizado al detalle y sigue resultando incomprensible. Sin embargo, debemos avanzar un poco y ver también lo que pasó después del llamativo Ricidrace. La familia real sale del templo un poco cada uno por su lado y buscando el momento para posar frente los fotógrafos convocados a la cita. La reina Sofía aprovecha para chuchar cariñosamente a su nieta Leonor, y hasta le planta un beso en la frente. Acto seguido, Leticia se acerca y le pasa rápidamente la mano a la niña, quizás para quitarle algún resto de carmín dejado por la abuela. Todo parece normal. Todos sonríen. El rey Felipe continúa por detrás saludando. También el rey Juan Carlos, que no puede caminar más deprisa debido a que se ayuda de un bastón. Leticia se une a su suegra y sus hijas, como si nada hubiera ocurrido. En los pasos posteriores Doña Sofía de nuevo se acerca a sus dos nietas y las acoge entre sus brazos. Es exactamente la misma postura que habían adoptado poco antes en el umbral de la catedral, antes de que la reina Leticia se pusiese delante de ellas. Ahora la reina emérita y las niñas miran a las cámaras y la instantánea, finalmente, queda inmortalizada. Simplemente una abuela y sus nietas. Ni más ni menos. Catedral. Es el tema del que todo el mundo habla, y en la polémica la peor parada ha sido leticia. Su actitud tratando de obstaculizar que la reina Sofía se hiciera una foto con sus dos hijas poco antes de salir de la catedral de Palma de Mallorca, tras asistir a la misa de Pascua, se ha analizado al detalle y sigue resultando incomprensible. Sin embargo. La tensa escena entre Leticia y Doña Sofía por la intención de la abuela de hacerse una foto con sus dos nietas, al fin si pudo realizarse unos segundos más tarde a la salida de la catedral. Leticia se acerca y le pasa rápidamente la mano a la niña, quizás para quitarle algún resto de carmín dejado por la abuela. Todo parece normal. Todos sonríen. El rey Felipe continúa por detrás saludando. También el rey Juan Carlos, que no puede caminar más deprisa debido a que se ayuda de un bastón. Leticia se une a su suegra y so, debemos avanzar un poco y ver también lo que pasó después del llamativo Rizidrafe. La familia real sale del templo un poco cada uno por su lado y buscando el momento para posar frente los fotógrafos convocados a la cita. La reina Sofía aprovecha para chuchar cariñosamente a su nieta Leonor, y hasta le planta un beso en la frente. Acto seguido. Sus hijas, como si nada hubiera ocurrido. En los pasos posteriores Doña Sofía de nuevo se acerca a sus dos nietas y las acoge entre sus brazos. Es exactamente la misma postura que habían adoptado poco antes en el umbral de la catedral, antes de que la reina Leticia se pusiese delante de ellas. Ahora la reina emérita y las niñas miran a las camas.